¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En el día de hoy les traigo esta increíble aplicación en la cual vamos a poder ganar satoshis o fracciones de bitcoin, como le quieras llamar, como le quieras decir, simplemente por jugar. Recuerda que el link de la aplicación te la voy a estar dejando en la descripción del video y sin más que decir que empiece el video. Una vez que tengas descargada la aplicación simplemente vamos a abrirla. Bien, ustedes cuando estén dentro de la aplicación les va a aparecer un mini tutorial y también en este caso te va a aparecer el bonus diario. Bueno, el bonus diario realmente te recomiendo muchísimo que lo trates de recolectar lo más seguido, ya que si te das cuenta en el tercer día y en el quinto día y en el séptimo día vamos a poder ganar satoshis. Estas moneditas que están aquí son los satoshis. El primer día vamos a ganar una gema que la cual realmente no sirve para casi nada, simplemente es como una moneda para comprar skins. Ahora, antes de empezar, en esta parte del lado derecho tenemos una ruleta. Dentro de esta pequeña ruleta vamos a poder participar para poder ganar desde un satoshi hasta incluso poder ganar 100 satoshis. Vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué es lo que llegamos a ganar. Me siento estafado. Ok, mi mala suerte. Bueno, no pasa nada. Tienes la posibilidad de comerte un anuncio y una vez que te finalice este anuncio volverás a girar la ruleta. Así que vamos a ver qué es lo que llegamos a ganar en el día de hoy. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Bien, vamos a ver qué es lo que ganamos ahora en este tiro. No, me jodas que otra vez. Eso tuvo que doler. Bueno, el lado positivo es que dentro de 16 horas, bueno, dentro de 16 minutos vamos a poder girar nuevamente esta ruleta. En este caso, pues, la ruleta creo que es cada cuatro horas, cada ocho horas, no me acuerdo bien. Pero bueno, en este caso tú tienes que esperar las horas y listo, ¿vale? Vamos a cerrar la ventana. Bien, vamos a empezar a jugar. Realmente te voy a decir cómo funciona el juego, pero pues realmente ustedes ya posiblemente les apareció un mini tutorial de cómo funciona el juego. En este caso, somos un agujero. No, somos unos ladrones dentro de un banco en el cual tenemos que tratar de recolectar todas las monedas, las gemas o diamantes o todas las cosas que llegamos a encontrar en este, digamos, almacén. Ahora, ten en cuenta que aquí tenemos una serie de potenciadores en los cuales, para comprar estos potenciadores, necesitamos tener billetes verdes. En este caso yo tengo 234 billetes. Entonces vamos a comprar estos potenciadores, los cuales nos va a ayudar muchísimo y sobre todo trata de conseguir el de tiempo, ya que ten en cuenta que este juego también es de tiempo. Entonces, vamos a mejorar casi todo al máximo y listo, vamos a empezar. Simplemente vas recolectando todo lo que puedas. En un cierto tiempo, pues obviamente este agujero, pues va a crecer y, pues bueno, ten en cuenta que tienes, en este caso yo tengo 20 segundos y tengo que recolectar la mayor cantidad posible. Es decir, tienes que sacar absolutamente todo, de lo contrario, pierdes y, obviamente, eso no queremos. Bien, en este caso pues vamos a perder. Ok, llegó la policía. Perdimos. Y listo, como dije, pues realmente tienes que conseguir el 100%, por lo tanto, pues como te dije, es un juego realmente entretenido, a cierto punto a la vez no. Pero pues bueno. Una vez que tengas una cierta cantidad de Satoshis acumulados, en este caso yo tengo 28 Satoshis. Vamos a dar Cash Shoot. Tengo 29. Vamos a poner nuestro nombre de jugador. Te recomiendo que no pongas mi nombre de jugador, de lo contrario, me vas a dar en menos a mi cuenta de tus ganancias. En este caso vamos a dar Ready Now. Simplemente esperamos, esto puede tardar un par de segundos. Y sobre todo, también dependerá mucho de tu internet. Si está lento, en mi caso como el mío está muy lento, pues vas a tener muchos problemas en poder retirar tus ganancias. Y listo. Ya retirar mis ganancias. Y listo. Vale. Empiezas nuevamente a jugar. Tratas de conseguir la mayor cantidad de Satoshis posibles que puedas. Y haces esto un par de veces más. Y como dije, es un juego en donde entre más juegues, más Satoshis vas a estar ganando. Y ya simplemente vas y lo retiras. Vale. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, te invito a que me dejes tu like. Si te has alguna duda, déjame en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.